Yo vivo con tu amor Y yo deje de la casa, no lo saca Para nadie de ti, con las cosas de los ojos Y cuando vemos el amor, cuando vemos el amor Yo vivo con tu amor Y yo deje de la casa, no lo saca Para nadie de ti, con las cosas de los ojos Y cuando vemos el amor, cuando vemos el amor Y cuando vemos el amor, cuando vemos el amor Yo deje de la casa, no lo saca Para nadie de ti, con las cosas de los ojos y cantando por la mente, cantando por la mente, porque ya ves que no estás, lo que Dios es la vida, cantando por la mente. Y cantando por la mente. Y cantando por la mente, cantando por la mente, cantando por la mente.